El primero que salí Con una asistencia total se llevó a cabo finalmente este pasado viernes el espectáculo del comediante chihuahuense Miguel Aguirre Entre chistes y canciones el comediante arrancó risas a las decenas de existentes al All Disney Club del conocido lugar de eventos Ramsés Mis gustos son un poco distintos al de la mayoría de las personas porque a mí me gustan gorditas bueno, o sea, gordotas para tener que agarrar algo porque esas placas anoréxicas que andan ahora que no traen carne ni una tostada no, no, no a mí me gusta que haya carne en la de veras para cuando se le trepen uno encima pues camargo en la ciudad del choriz que si no pesa un kilo te lo dejan en negro bueno, pero antes de iniciar yo quiero pedirle un aplauso para quien me toque el órgano acá atrás fue una velada de entretenimiento al más puro estilo del humor del público camarguense quien entre risas descompuestas interactuó con el comediante cerrando así el círculo del espectáculo ¿Nadie viene de otro lado? ¿Sausillo? ¿Delicias? ¿Torreón? ¿Quién viene de Torreón? Bienvenida a la gente de Torreón ladrón que roba al ladrón vive en el Distrito Federal vive en el Distrito Federal déjeme terminar la frase chicao déjeme terminar la frase no hay ningún chilango aquí en la sopa ¿verdad? ¿no? si hay bienvenido a poco si hay chilangos aquí de veras el camarógrafo el camarógrafo es chilango usted es el camarógrafo usted es chilango ¿eran amigos? ¿para qué los invitaron? ¿a notado madre que estaba uno acá? luego de dos horas de performance el público quedó satisfecho dando así un giro diferente a la forma de pasar un inicio de fin de semana recuerdo cuando me gustaba Chiquito que un día íbamos saliendo del rancho me bajo de la troca y le dije mire mijo mire mijo algún día todo esto será suyo volví y me dijo ¿y Chayana pa? ahí fue donde me di cuenta que la nuez me salió garampiñada y yo como digo una cosa digo que no es lo mismo la verdad amigos de Camargo les agradezco infinitamente creo que les gustó la verdad me sentí muy contento me sentí como en mi casa y cuando ustedes gusten yo vuelvo a regresar ¿de qué manera organizas tus rutinas? ¿cómo las planeas? bueno pues muchas son que gente llega y me cuenta oye fíjate que me aconteció esto me aconteció lo otro entonces tú ya empiezas a echar a echar la ardilla a jalar y bueno pues ya empiezas a armar una u otra rutina con mucho es como les comento como la gente llega y me cuenta anécdotas porque yo no cuento chistes yo cuento anécdotas ¿dónde es el lugar donde has sentido que la gente se ha aprendido mucho más con tu espectáculo? fíjate que gracias gracias a Dios donde me he presentado a la gente le ha gustado y yo soy como el Alka-Seltzer quien prueba de mí repite y yo regreso oye se rumora que ya tienes algunas propuestas importantes desde la Ciudad de México ¿se puede platicar algo de eso? ay andamos no me gusta hablar no me gusta hablar mucho porque decía la gente nunca caraques tanto hasta que no tengas el huevo en la mano entonces andan algunas propuestas vamos a ver que será yo siempre he pensado que los tiempos de Dios son los tiempos perfectos y Él sabe por dónde y cuándo te agradecemos mucho por tu entrevista gracias a ustedes ahí en el noticiero y amigos de Camargo su amigo Miguel Aguirre los saluda con gusto me trataron de maravilla y aquí nos volvemos a ver que Dios los bendiga Andrés Auceda 11TV Noticias